Hola. Primero que todo, buenas tardes. No sé, me parece que se han perdido un poco los modales hoy en día. Como también la educación. ¿No le has dado like al vídeo ni estás suscrito? ¿Te parece bonito? Hay gatitos tristes por ello. ¿Y hablando de gatos? Mirad qué cosas se ha unido a la familia. Y sin saber que le voy a explotar su imagen para sacar los cuartos, ¿eh? Es increíble. Ahora sin collas. Si me pones algún emoji, aunque sea en la caja de comentarios, ayuda a que el vídeo llegue a más gente y lo agradezco de antebrazo. Intentad montar en materia, hoy voy a hablaros de la peor experiencia de terror. Traemos al canal un juego que ha sido fruto de risas y memes en nuestros directos de Twitch, porque nunca lo acababa y parecía que no cumpliría mi promesa. Pero como soy un hombre de convicciones e ideales fuertes, finalmente lo acabé. Y aquí está su reseña. Hoy hablamos sobre Dead Space 1. Voy a intentar no calentarme mucho porque... ¡Fuuu! ¡Qué coraje me ha dado jugarlo! Y ojalá hubiese sido terror generado por la ambientación, la historia o algún jumpscare. Pero ha sido de lo increíblemente mal que va. ¡Dios, qué rabia! Para ponernos en contexto, estamos hablando de un juego del 2008, que se dice pronto. Salió en la que para mí es la época dorada de las nuevas IPs, cuando en PS3 y Xbox 360 no paraban de crear franquicias de ideas completamente novedosas y, en ese momento, frescas. Fue desarrollado por IA Redwood Shores. Vamos a dejar que lo diga el Google Traductor, que me hace gracia. IA Redwood Shores. A ver, en portugués, a ver. IA Redwood Shores. Soy tontísimo. Este estudio posteriormente se llamaría Vistral Games, nombre por el cual es un poco más reconocible. Creadores de títulos tan increíbles como Los Simpsons, el videojuego, Dante's Inferno o Juegos de James Bond. Sinceramente no sé quién jugó estos últimos. La piedadme si queréis. El estudio se fue a la verga porque Electronic Arts compró los derechos para el desarrollo de los juegos de Star Wars, y tras complicarse las cosas en el desarrollo, desencadenó la desaparición del estudio. La saga de The Space tuvo un recorrido de tres títulos y dos cosas raras que no sabría si llamarlas juego porque eran estirar el chicle sin más. Tengo constancia de que es una saga muy querida, ya que cuando salió al mercado, marcó un antes y un después en la industria, ya que hay mucha gente que los disfrutó en su momento. Remarco, en su momento. Porque os invito a hacerlo hoy en día. Qué coraje, macho. Nos vamos a dedicar a hablar del primero. Ya veremos si paso la tortura de jugar a los otros dos. No creo que estén peor que este, pero tampoco quiero atentar a la suerte. Tengo un imán para estas cosas nano que ya no sé qué pasa. El juego ha sido un dolor testicular digno de estudio, las cosas como son. Ha sido una experiencia terrorífica con ganas, y como decía antes, me hubiese encantado que fuese intencionado por parte del juego. Es una masijo de bugs y de cosas en sentido que, la verdad, me ha llegado a sorprender sinceramente. Nada más empezar el juego, hay un bug que al parecer es bastante común, y no solo eso, sino que la comunidad lo tiene completamente localizado y aceptado. Había gente en el chat diciéndome el nombre y todo, pero gente, que es un juego que salió en 2008. ¿Cómo puede tener estas cosas todavía sin depurar y con tanto paso de los años? En fin, Dead Space nos cuenta la historia de Isaac Clarke, ingeniero de sistemas que viaja con su equipo hacia la nave USG Ishimura, debido a una llamada de emergencia y a que mantiene una relación amorosa con una tripulante de la misma, Nicole, de la cual no tiene noticias desde hace tiempo. Cuando llegan, la nave tiene un fallo y se queda no utilizada, quedando atrapados en la Ishimura. ¿Dónde he visto yo esto antes? He de decir que, pese a que encarnamos a Isaac, el verdadero protagonista de la historia es la nave, tal y como vivimos en Alien. Nos cuenta la historia de la misma, de su cometido y de su decadencia. Inicialmente la Ishimura parece completamente desierta, pero... Sorpresa. Seres deformes que nos atacan. Y no estoy hablando de la aberración conocida en el folclore español como Mappy. Que podría también, ¿eh? Ojo con eso. Conforme exploramos la nave, vamos observando que hay una infección extendiéndose por todos lados, que ha afectado a casi el 100% de la tripulación y que viene a rompernos el culo. Por suerte, tenemos un arma que da mucho gustico en el sitio del gusto. La cortadora de plasma. ¡Gosh! ¡Qué maravilla de arma! Y bueno, tendremos que reparar la nave para intentar escapar de allí, se nos empieza a aparecer la mujer porque a esa que está completamente loco y se alimentaba a saber de champiñones y bueno, os podéis imaginar el resto de la historia. La verdad es que las historias de científico y sobre todo del espacio son mi debilidad. Y lo tiene mucho más fácil para acabar gustándome. Pero es que vaya, ha sido una verdadera tortura. A nivel narrativo está... ¿bien? O sea, tampoco es que sea una historia que digas, joder, le van a dar un Nobel. Pero para lo simple que es el argumento y lo bien estirado que está, está desarrollado decentemente. Y me tenía aunque fuese mínimamente interesado, por llamarlo de alguna manera. Lo repito en todos los vídeos, pero es que es una realidad. Lo que más me atrae de un título es su narrativa y el universo que me intentan vender. También os digo que he estado jugando al Doom últimamente y que la única narrativa que me interesaba era desmembrar a un zómbico o una motosierra. Pero bueno, sigamos. En Dead Space la historia está contada mediante los diálogos de los personajes, las notas de audio que vas encontrando por Lacey Mura y textos. Te consigues enterar de qué va el meollo y cómo ha salido toda la mierda. Al menos de una forma clara, no como el puto Alien Isolation, que para escuchar una nota de voz tenías que poner en riesgo la vida y desde luego cada vez apetecía menos hacerlo. Además tenemos unas cinemáticas de vez en cuando que ayudan a contextualizar la historia y lo que va sucediendo. Es una lástima que casi todas estén bugueadas y que el sonido vaya descompasado con la imagen, así cualquiera se asusta con los jumpscares. Con este último hay algo curioso que contar. En la cinemática final del juego hay uno y por supuesto está bugueado, quitándole toda la magia a la escena final. Es que ni acabarlo bien cojones. Pero bueno, luego entramos en detalle con los bugs. En cuanto al game design, al visto que inglés, flipa lo niño, eh. Debe decir que aporta cosas novedosas. El sistema de combate, pensado para disparar las extremidades de los monstruos para matarlos rápido, recompensando la puntería, la escasez de munición que te hará ir con cuidado de malgastarla y la sensación de disparo, al menos con la cortadora, hacen una trinidad perfecta. Y única razón por la que volvería a jugar el título, sinceramente. Existen varios tipos de arma, como la ametralladora o el lanzallamas, que acabarás mejorando poco a poco las mesas de trabajo y haciéndolas mínimamente funcionales, ya que al principio del juego son una verdadera costra. Vas a acabar utilizando dos o tres armas a lo sumo a lo largo del título. Además de que puedes ir mejorando el traje de Isaac, añándole más vida y que se sienta un poquito más chingón. La verdad es que el neopreno ese lleno de chapas de metal está bastante fresco, no lo vamos a engañar tampoco. Quiero uno. La decisión creativa de poner la vida del personaje en la columna vertebral, haciendo alusión así a su salud y teniéndola siempre a la vista para no molestar con un HUD, que muchas veces molesta más que ayuda, en las armas también encontramos esta facilidad, poniendo la munición restante en la mirilla y haciendo que podamos disfrutar un poco más de la ambientación de los decorados. Encontramos en las habitaciones pósters, haciendo referencia a la vida de las personas en la Ishimura antes del desastre, de eventos, de películas y movidas que iban haciendo allí. Esto ayuda a la inmersión, dotando un poco más de vida a la nave y haciendo que no parezca un simple pasillo por el que pasar obligado a punta de pistola. Aunque es una pena que no estén ese morius en la nave, seguro que no se habría extendido el problema. Existen puzles que tampoco son una ida de olla, con la mecánica del imán y poco más. Zonas de ingravidez que daban ganas de reír por no llorar de lo bugueadas que están y el poder ralentizar a los enemigos y zonas del decorado. El diseño de las criaturas al principio está bastante chulo, pero conforme vas avanzando se empieza a volver un poco repetitivo y lo único que cambia es que le ponen un filtro negro a los bichos y corren más. No quiero comentarles acerca de esto. Esto es algo que en la segunda entrega mejorarían, haciendo muchos más modelos para sentir un poquito que no es todo el rato lo mismo. Además de que tenemos los fetos que lanzan heces, el escorpión toca pelotas y los bosses con claras referencias a anos abiertos que la verdad se quitan un poco del sueño. Aquí he de decir que encuentro una clara inspiración en los bosses del Resident Evil, como la forma final de Nemesis, con puntos débiles amarillos en forma de tumor. En cuanto a lamentación no tengo queja alguna. Creo que consigue transmitir ese terror psicológico que buscaban. Los pasillos desprenden esa sensación de decadencia que tiene la Ishimura. Te sientes completamente solo y el audio contribuye a ello. Sonando susurros en los auriculares cuando pasan por X sitios o escuchando cosas raras conforme avanza la aventura. Dando, una vez más, indicios de que a esa que está perdiendo la cabeza. Pero para pérdida de la cabeza, la mía. ¿Cómo mierda puede ser que un juego que tiene ya 14 añazos, que de verdad, no es algo que acabe de salir y que haya que parcheer. Es un juego que ya huele a cerrado el tiempo que tiene. ¿Cómo puede ser que esté tan sumamente mal porteado? Es que no soy capaz de entenderlo. Tiene malditas recopilaciones de bugs en internet, foros dedicados únicamente para hablar de ellos y pensarás, bueno, son diferentes y algo esporádico. Los cojones. Aparecen cada 2x3 y encima, para más Inri, le pasa casi todo el mundo lo mismo. Estando tan localizados, ¿cómo no parchean esta mierda? O sea, es que toda la experiencia del juego se fue al garete por culpa de estas cosas. Exactamente como me pasó con el puto Alien Isolation. O yo tengo una mano negra encima o hay cosas que definitivamente no entiendo. En la infinita variedad de bugs que nos podemos encontrar en el juego, creo que sinceramente el que más me molestó es el de la zona antigravedad. Existen muchas zonas en el título donde tendremos que saltar sobre diferentes superficies y andar por el techo. A priori es algo simple y que no debería dar muchos problemas, pero por desgracia los da y no son pocos. La mayoría de veces que saltaremos tendremos un gran porcentaje en nuestra contra para que el Pathfinder del juego no encuentre el destino y nos haga insta kill ahogando a Isaac. Esto al principio hace gracia, ya que los modelos pierden toda la gravedad y físicas al matarlos, haciendo que, bueno, parezcan un puto Oblibley. Pero cuando te mata el juego en el mismo salto 10-15 veces, empieza a tocarte las pelotas. Otro bug reseñable, haciendo alusión a lo anteriormente comentado en los modelos, es cuando empiezan a sacudirse de un lado a otro la habitación como si fueran un olivo. Además hacen ruido acojonante, y no en el sentido terrorífico, sino que tienes que bajar el volumen de los cascos y todo. Con todo esto se carga completamente el factor de tensión, ya que cuando hay cadáveres suele haber un zombie de hacienda esperándote detrás de la puerta para darte un susto. Y uno más, va, prometo que es el último. El crasheo al final del juego, o sea, acojonante. Existe una zona al final del juego donde tienes que ir moviendo la efigie por unos raíles para trasladarla hasta soltar. El problema viene en la última compuerta. El juego, por alguna extraña razón, decide que si eliges moverla por el lado izquierdo, crashea, haciéndote volver al último punto de guardado cuando reinicias. Pero por el lado derecho va finísimo. ¿Acaso intentan aleccionarme? ¿Es este un juego de la saga Doki Doki? En resumen, personalmente, que esté tan lleno de bugs me da mucha pena. Es un título al que le guardo mucho cariño. Me lo regaló un compañero en un instituto porque era incapaz de pasárselo y yo, como puro true gamer, logré completarlo. Anhelo disfrutar tanto de los juegos como lo hacía antes. Es un juego que aportó mucho a la industria en su momento. Nos brindó un título donde teníamos variedad de armas, ambientación bastante sobresaliente, inmersión muy buena para la época y una dificultad palpable. Verlo tan decadente me da mucha rabia. Además de que marcó un precedente en los juegos venideros. No tenemos tantos juegos de terror, entre comillas, decentes. Al menos hablando en términos de shooter. El port es una verdadera vergüenza. Tal y como le pasa al Horizon Zero Dawn. Dan ganas de pegarse con una silla en los cojones. Además de que si no le sube la sensibilidad al ratón al máximo, Isaac tarda en darse la vuelta cuatro siglos. Hubo gente en el chat que me decía que estaba hecho a propósito para generar esa inseguridad. ¿Pero inseguridad de qué? Inseguridad mis cojones. Lo que me da son ganas de cerrar el juego e irme a jugar al Hello Kitty Online. Si algo que me da esperanza es que hayan decidido hacerlo en Remake. Tengo muchas ganas de ver el juego con el rendimiento, gráficos y mimo actual. Por supuesto lo jugaré y acabaré comparándolo con el original. Y ojalá me reviva las mismas sensaciones que cuando lo jugué por primera vez. Aunque es imposible. Aunque me quejo mucho de los bugs y de que el port es una vergüenza, sinceramente es un juego que me gusta mucho. Recordemos que es de 2008. Es una vieja gloria de las antiguas consolas. Y que para la época fue un juego completamente novedoso. ¿Y tú? ¿Lo has jugado? Agradecería que me comentases abajo en los comentarios, para así tener más feedback con vosotros. Recuerdo que tenemos un canal secundario donde se suben todas las partidas que dan fruto a estos vídeos, con contenido diario. Y que estoy casi todos los días en directo en Twitch. Tenéis el link abajo. Muchísimas gracias a todos y todas por llegar hasta aquí. Espero no tardar tanto la próxima vez en volver. Os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo.